Chicos, recordemos que la higiene es la ciencia que nos enseña a conservar la salud. Procura de esta manera el buen funcionamiento del cuerpo, dictando normas para evitar enfermedades, lo cual es muy importante. Recuerden que la higiene nos enseña a conservar la salud. ¿Pero qué cosa es la salud? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social. ¿Qué quiere decir esto? Físico, que no nos duela nada, que no tengamos ningún huesito roto, que no tengamos ningún problema a nivel mental o emocional y que vivamos en un ambiente de armonía. Bueno, lograr el estrés a la vez es bastante difícil, ¿verdad? Pero eso es gozar de salud. ¿Quiénes nos pueden quitar de nuestro estado de salud, chicos? Un agente patógeno. El agente patógeno es un organismo que origina una enfermedad. Puede ser virus, puede ser bacteria, protozoario, hongo, animal, ¿verdad? Cualquiera de ellos, animales, parásitos. ¿Quiénes no nos causan daño? Bueno, hasta el momento no tenemos por aquí plantas, ¿no? Algunas personas son alérgicos a los granos de polen, pero eso es un alérgeno, no un agente patógeno, por si acaso. Muy bien, chicos. Aquí faltan algunos términos que los vamos a apuntar como adicional, que es, por ejemplo, patogenicidad y virulencia. Patogenicidad y virulencia. Esta es la capacidad de causar enfermedad. En manera conjunta, lo toma la presi, capacidad de causar una enfermedad. En sentido estricto, esto sería solo patogenicidad, mientras que virulencia es la capacidad de activar el sistema inmune. Recuerden que no todo lo que activa el sistema inmune genera una enfermedad. Por ejemplo, una alergia, ¿no? Activa el sistema inmune, empieza a producir mucus, ¿no? O diferentes tipos de reacciones alérgicas, pero esto no me causa una enfermedad. Es solo una reacción alérgica, por hipersensibilidad, nada más. Recuerden que tenemos también algo, el término apatógeno. ¿Qué significa apatógeno? Apatógeno es cuando ha perdido la capacidad de causar enfermedad. Bueno, saprófito es cuando no causa enfermedad de manera natural, ¿sí? Por ejemplo, consumimos hongos. Oye, pero el hongo no nos hace daño. No, pues no todos los hongos. Hay hongos saprófitos, hongos que por su propia naturaleza no nos hacen daño. Cuando consumimos el yogur, tiene levaduras, ¿verdad? Y no nos hace daño. Esto es porque son saprófitos. Pero es diferente a apatógeno. Apatógeno es cuando algún microorganismo, por alguna mutación, por ejemplo, o por alguna variación, ha perdido la capacidad de causar enfermedad. Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora los hábitos y estilos de vida saludables. Los estilos de vida saludables constituyen una estrategia global, como parte de la tendencia moderna de salud. Básicamente está enmarcado dentro de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Tal vez el momento clave o el inicio de esta tendencia fue en 1974, cuando Mark Lalonde, ministro canadiense de salud, propone la inclusión de cuatro amplios elementos como componentes de la salud. Número uno, chicos, la biología humana. Somos conscientes que el ser humano es un animal que alberga patógenos. Dos, el medio ambiente. El medio ambiente es un factor muy importante. Tenemos que tener muy en cuenta las cadenas tróficas. Por ejemplo, cuando hay plaga de mosquitos, ¿por qué es? Porque los anfibios están desapareciendo. El medio ambiente, chicos, es muy importante para el control natural de posibles plagas y enfermedades. Número tres, estilos de vida. Los estilos de vida son muy importantes, chicos, porque si están acostumbrados a consumir constantemente comida chatarra o consumir constantemente bebidas heladas sin tener cuidado con su salud, obviamente esto nos va a afectar. Y la organización de la atención de la salud. Esto se refiere al tema de los hospitales, el reparto de los seguros. Que deberíamos de tener un sistema de organización eficiente para poder atender a los pacientes de manera rápida y efectiva. Generándose así, chicos, una declaración de la OMS para mejorar los factores de riesgo como la alimentación poco saludable y el sedentarismo. ¿Verdad? Esa es la tendencia moderna de salud. Las personas saludables o que quieren tener un estilo de vida saludable deben de tener una alimentación balanceada y obviamente tener actividad física. ¿Qué son los estilos de vida saludables, chicos? Son hábitos, son costumbres de una persona y corresponden a decisiones y hábitos personales que cada individuo pueda realizar. Influyen en su desarrollo y su propio bienestar. Cuando las decisiones y hábitos personales atentan contra la salud, se crean riesgos originados por el propio individuo. Pueden ocasionar enfermedad o muerte. Los estilos de vida han sido considerados como factores determinantes y condiciones de estado de salud de un individuo. Los estilos de vida saludable hacen referencia a un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas para mantener su cuerpo y mente de una manera adecuada, sin atentar con su equilibrio biológico y su relación con el medio ambiente natural, social y laboral. La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud de 1986 es un documento elaborado por la OMS donde se consideran los estilos de vida saludables como componentes importantes de intervención para promover la salud. La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana. En los centros de enseñanza, trabajo, recreo, la salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás. De la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Este texto citado en la Carta. ¿Sí chicos? Es muy importante esto. Existen estilos de vida que afectan la salud y con ello la calidad de vida de las personas, como por ejemplo, lo vemos por aquí, aspectos que afectan la calidad de vida, señores, lo primero, el sedentarismo, la falta de ejercicio, la falta de movimiento a aquellas personas que trabajan en oficina o cuando llegan a la casa, lo primero que hacen es sentarse a ver televisión. Sí, eso es totalmente incorrecto. El consumo de sustancias tóxicas como tabaco, alcohol y otras drogas. Señores, vale la pena mencionarles que en el caso del vino, una pequeña copa de vino al día, solo una, es muy buena para la salud. Y de vino tinto, vino tinto, vino semiseco o vino seco. El estrés también, no controlar las emociones. La contaminación ambiental es algo que nosotros como pobladores no podemos evitar, pero sí podemos hacer cosas para contrarrestarla, ¿no? Como una alimentación correcta en vegetales verdes, ayuda a desintoxicarnos y la correcta cantidad de ejercicio al día. No realizar actividades de ocio, aficiones, ¿verdad? La dieta desbalanceada, la falta de relaciones interpersonales, la falta de higiene personal, el insomnio, ¿sí? Todos ellos son aspectos que afectan nuestra salud y la calidad de vida. El sedentarismo, chicos, aunque no lo crean, tiende a la depresión, igual que la dieta desbalanceada. Tu cuerpo se intoxica, no piensas con claridad. El estrés también, definitivamente. La contaminación de por sí ya genera problemas de estrés y genera problemas de insomnio. Genera con ello también problemas de depresión, problemas depresivos y con la depresión llega la falta de higiene. Tengamos todo ello en cuenta. Además que también nos conlleva a consumir ciertos vicios, ¿verdad? Los tipos de enfermedades, chicos, los tipos de enfermedades que nosotros vamos a ver a continuación obedecen a tres criterios muy importantes. Ojo que estos criterios pueden cambiar, ¿sí? Si tú revisas diferentes libros, diferente literatura, obviamente vas a encontrar diferentes procesos. De acuerdo a la rapidez de aparición y duración, las enfermedades pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Una enfermedad aguda, por ejemplo, es un resfriado, que, bueno, lo ha tapado por aquí, está aquí abajo, ¿verdad? El resfriado, una enfermedad crónica, por ejemplo, es la diabetes. Una enfermedad aguda se caracteriza porque viene rápido y desaparece rápido. No tiene un periodo muy largo de incubación, ni de duración, ni nada por el estilo. Es una enfermedad que así como viene, también se va. ¿Y cuándo es una crónica? Una enfermedad crónica, chicos, es cuando una vez que aparece, te dura el resto de la vida. Es una enfermedad crónica, como por ejemplo la diabetes. De acuerdo a la frecuencia, las enfermedades pueden ser esporádicas, ¿no? Como por ejemplo un derrame cerebral o un paro cardíaco. ¿Qué quiere decir esporádicas? Que cobran una vida cada cierto tiempo. Endémicas, como la malaria, la bartonellosis, la leishmaniasis, que son enfermedades propias de una zona. Epidémicas, cuando obviamente estas se empiezan a expandir a todo un país o incluso puede ser a un continente, como la pandemia. Esto tenemos nosotros por historia, ¿no? La gripe española, la viruela, el cólera, la peste, la peste negra, la peste bubónica. Endémico, recuerda que es cuando está en ciertos puntos, nada más. Epidémico, cuando se expande a todo un país o a toda una zona o a toda una región. Y pandemias, cuando ya se expanden a todo un continente. Y el último criterio de clasificación, de acuerdo a su origen, estas pueden ser infecciosas o no infecciosas. ¿Qué quiere decir infeccioso? Por lógica, cuando algo te infecta. Cuando hay algo que ha ingresado a tu cuerpo, cuando un agente patógeno, sea virus, bacteria, protosuario, animal u hongo, ingresa a tu cuerpo. Y te causa una infección, una enfermedad. Ejemplo, gripe bacteriana o gripe viral, ¿verdad? La ascariosis, la ascarisulumbricoides, la bartonellosis, bartonella basiliformis, la viruela, cólera, la peste, tuberculosis, malaria. Todos ellos, la tiña del cabello, todos ellos son enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque algo ha infectado tu cuerpo. Una enfermedad no infecciosa es una enfermedad que usualmente uno mismo se la produce o la tienes por herencia. Vamos a ver a continuación. Una enfermedad carencial, cuando algún oligoelemento o vitamina te hace falta. Ejemplo de esto, raquitismo, falta de vitamina D o falta de calcio. El escorbuto, falta de vitamina C. El bocio, falta de yodo. Ceroftalmia, falta de vitamina A, ¿verdad? Problemas a nivel de la visualización de la retina. Y el beriberi, falta de vitamina B1, ¿verdad? Chicos, todos ellos, todos ellos son enfermedades carenciales. Ocurren porque nos falta alguna vitamina o algún oligoelemento. Las enfermedades funcionales, su nombre lo indica cuando algún órgano o estructura no funcionan adecuadamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la diabetes, donde falla el páncreas. El cretinismo y mixedema, ambos son tipos de hipotiroidismo, ¿verdad? Cuando la tiroides funciona de una forma inapropiada. La sordera, cuando tenemos algún problema en el funcionamiento del oído interno, por ejemplo, ¿no? Del tímpano, el gigantismo es cuando hay una producción excesiva de hormona del crecimiento, ¿no? Usualmente puede haber un mal funcionamiento de la hipófisis, ¿verdad? De la adenohipófisis. Cuando una enfermedad es degenerativa. Degenerativa es cuando un órgano o estructura se van deteriorando. Por ejemplo, te mencionan aquí la arteriosclerosis. Cuando la grasa se empieza a acumular en el interior de las arterias por, obviamente, una mala dieta, ¿verdad? Cuando la grasa, chicos, se empieza a almacenar en la arteria, la empieza a taponear, ahí ya no hay marcha atrás. Porque ese sebo, esa grasa, por más ejercicio que hagas, por más dieta que lleves, ya no se va, digamos, a disolver. La grasa que se quedó ahí como sebo pegado en la arteria, se va a quedar ahí. No se puede disminuir ni puede desaparecer. Esto puede generar problemas de aneurisma, problema de paro cardíaco, ¿verdad? Un derrame cerebral y demás. Sabemos que la cirrosis también es el cáncer al hígado, ¿verdad? Todas las enfermedades que son de tipo cancerosa son, obviamente, degenerativas. Y el tema de la artrosis, recuerden también que hay una alteración destructiva, ¿no? De los cartílagos, de las articulaciones. No se olviden. Ocupacionales son aquellas generadas por el horario laboral, ¿sí? Por el horario laboral. Como, por ejemplo, el saturnismo, la antracosis, ¿no? El saturnismo es un problema de intoxicación por exceso de plomo, lo cual genera diferentes trastornos en el ser humano. Bueno, pérdida de un buen intelecto, ¿verdad? Y lo peor es que esto pasa, ¿no? De madre a hijo. Recuerden que en el Perú hay mucho saturnismo por el tema de las minerías. En el caso de la antracosis, es un tipo de neumoconiosis producida por la inhalación del polvo de carbón. Esto se deposita en los alveolos pulmonares. Entonces, dañan, obviamente, el sistema respiratorio. Y esto, obviamente, también por el tema minero, ¿no? De las minas de carbón. Y las enfermedades congénitas, chicos. Las enfermedades congénitas ocurren por un tema de herencia, ¿verdad? Efectivamente. Por un tema genético, por un tema de herencia. Por ejemplo, la hemofilia. No coagula la sangre. Daltonismo. Problemas a diferenciar colores. Entonces, la polidactilia, exceso de dedos en la mano. El síndrome de Down por un problema de número de cromosomas, ¿verdad? El número de cromosomas pueden ser por aneuploidías. O sea, aneuploidías, ¿no? Que faltan, ¿no? Faltan cromosomas. O, en este caso, síndrome de Down, que sería una poliploidía. Exceso de número de cromosomas. Exceso de número de cromosomas.